Un accidente se ha aproviciado en la Panamericana Norte, nos encontramos aquí donde un auto ha colisionado ante un camión de carga, este auto de placa T27-181 y bueno vamos a recibir algunos pormenores por parte del mayor comisario de la jurisdicción de Chocope, quien nos brindará algún alcance de este accidente, es un auto moderno que ha colisionado con la parte trasera de un de un volquete de carga de la empresa TG Guzmán Transportes. Bueno, como le decía, aquí está ya la policía y vamos a sacar los pormenores de mayor buenos días, ¿cómo así se ha llevado? Bueno, como verán pues acá en la vía el kilómetro 614 de la Panamericana, están haciendo trabajos una empresa en arreglo de la pista, circunstancias que han estado estacionado al vehículo mayor que es trailer, para que dé pase al otro vehículo que va del norte a sur y un vehículo normalmente se estaciona en la parte posterior también que es el vehículo menor, un Toyota, un Toyota otro vehículo en la cual, por la parte posterior, un camión al parecer en forma imprudente, lo ha impactado, logrando pues ocasionar un accidente de tránsito grave, de lo cual pues el chofer y el conductor y el ocupante que estaba en el vehículo menor, gracias a Dios, están con vida y han sido pues trasladados al hospital de Chocope, para la atención correspondiente, por los golpes que han sufrido pues durante el evento, ¿no? ¿Ellos, esas personas son naturales de aquí de la zona? No, son, son tan de tránsito, viajando hacia la ciudad de Chiclayo. Bien, estas son las palabras que nos ha brindado el mayor de la Policía Nacional Comisario de la Jurisdicción de Chocope, en estos momentos la grúa está tratando de sacar a esta unidad móvil, aunque en estos momentos, por eso también se nota la presencia de la unidad de bomberos que se ha acercado también hasta el lugar para ver, bueno, de alguna manera brindar algún tipo de ayuda y socorro en este hecho. Bueno, el carro está totalmente destrozado en lo que vemos y por fortuna, como bien señalaba el mayor, los ocupantes de esta unidad están con vida y han sido trasladados al hospital de Chocope.